Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en Noticiero Hechos, emisión de la tarde, le saluda Armando Bodoy y hoy precisamente arrancamos una nueva etapa donde le damos la cordial bienvenida a una amiga, profesional y por supuesto excelente compañera, Carla Carranza, bienvenida. Gracias Armando y también a todo El Salvador, gracias por su sintonía con Hechos Mediodía, a partir de hoy me sumo a este esfuerzo, a este gran equipo de profesionales, a la producción, también a todo el equipo periodístico que hace posible esta emisión de Hechos Mediodía. Iniciamos con los titulares, bienvenidos. El Tribunal Supremo Electoral realiza la distribución de cargos y el sorteo del quinto integrante de las juntas receptoras de votos. Dirigentes de algunos partidos políticos habrían cambiado de parecer sobre la posible aceptación del alcalde Nayib Bukele. Le contamos qué dijeron hoy miembros de Gana y el PCN. Candidatos independientes se amparan en la Corte Suprema de Justicia ante supuestas irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral. Feligreses a la expectativa de la salud del pastor Edgar López Bertrán, conocido como el hermano Toby y uno de los líderes religiosos más influyentes del país. Y en las internacionales, desde hoy el gobierno estadounidense deja de recibir solicitudes de refugio de niños centroamericanos. Las autoridades salvadoreñas han reaccionado al respecto. Y en esta emisión iniciamos saludando a nuestros equipos que están desplegados en diferentes puntos para informarnos todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Así que vamos a saludar en este momento a Antonio Valladares que se encuentra desde el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, también queremos saludar a Luis López desde un punto importante de San Salvador y el periodista Raúl Hernández que está también con temas políticos. También estará informándonos Luis López desde San Salvador con un tema que a usted le va a interesar. Por supuesto, Imar Batres también está en la sala de redacción con importante información y queremos arrancar esta emisión hablando sobre elecciones. Y es que queremos hacer un enlace hasta el Tribunal Supremo Electoral con el periodista Antonio Valladares. Nos tiene detalles sobre la distribución de cargos y sorteos del quinto integrante de las juntas receptoras de votos. Adelante. Buenas tardes, un saludo para todos. Así es y precisamente este acto se realizó en apego al artículo 100 del Código Electoral donde se establece la distribución equitativa de la presidencia, secretaría y los tres vocales de las juntas receptoras de votos. ¿Por qué solamente se está sorteando el quinto integrante? Porque básicamente los cuatro partidos políticos con derecho propio a presentar propuestas de ciudadanos y ciudadanas que integrarán las juntas receptoras de votos son quienes obtuvieron mayor cantidad de votos precisamente en las elecciones pasadas en los comicios legislativos. Los partidos cuáles se estaría realizando el sorteo serían seis en esta ocasión. Veamos a continuación parte de lo que se realizó este día en el Tribunal Supremo Electoral. Como en este caso son seis partidos los que estarían concurriendo en el sorteo, pues llegado la posición 5E, en la siguiente serie de cinco juntas receptoras de votos, vamos a tener que este continúa con el 5F. Y así sucesivamente vamos a ir completando el proceso para que todos los partidos puedan tener esa participación en cada uno de los puestos o de los cargos en las juntas receptoras de votos. El acto de distribución de cargos y sorteo del quinto integrante de las juntas receptoras de votos se realizó ante la presencia de todos los partidos políticos y de las juntas de vigilancias y la fiscalía electoral. Pero también acá se abordaron otros temas, como por ejemplo, cómo se encuentra el proceso de los partidos que todavía no han presentado la debida documentación sobre quiénes serían los que los estarían financiando. Veamos a continuación qué fue lo que dijeron los magistrados en torno a este tema. Les hemos pedido, primero, que nos presenten un reglamento que autorice, que regule la figura de la recolección, las colectas. También se les pidió, tal como lo establece la misma sala, que los gastos tienen que estar diferenciados. Además, las investigaciones sobre campaña adelantada, en este caso para los comicios presidenciales, aún continúan. Según lo dijeron este día los magistrados, ya se pidió la debida documentación o evidencia que estaría respaldando las acusaciones que se habrían hecho en torno o en contra de estos precandidatos o quienes estarían postulando para una precandidatura presidencial. Nosotros, por supuesto, le vamos a estar presentando más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias por tu reporte. Y siempre en temas electorales, un grupo de seis candidatos independientes presentaron una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque consideran que el Tribunal Supremo Electoral no garantiza los tiempos de ley para su inscripción. Además, consideran excesivo que se les pida entre 6 y 12 mil firmas para ser parte del próximo proceso electoral del 2018. La Honorable Sala ordenó que el Tribunal Supremo Electoral debería de conceder al menos cuatro meses previos a la convocatoria a las elecciones para que los ciudadanos interesados en postularse como candidatos a diputados no partidarios pudieran presentar la solitud para tales efectos. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, de manera antojadiza, con la finalidad de impedirnos la participación en el evento político, ha venido entorpeciendo ese proceso. Y en la entrevista de Hechos AM, la candidata a alcaldesa por el FMLN, Jacqueline Rivera, abordó diferentes temas. Entre estos, ella apuntó cómo resolvería algunos problemas históricos del centro de la capital. Como ha dicho, mire, los problemas del desorden de San Salvador los vamos a resolver a través de un diálogo. Al menos por hoy es la manera como la candidata a alcaldesa de San Salvador, Jacqueline Rivera, pretende solucionar el problema del reordenamiento de la capital en caso de llegar a liderar el principal bastión del país. Durante décadas, las calles capitalinas han sido el lugar de trabajo de miles de vendedores informales y la manzana de la discordia entre las autoridades y este sector que cada día se vuelve más grande en el país. En primer lugar, el ordenamiento parte de que podamos ofrecerle a los comerciantes informales infraestructura digna. Es decir, que apostemos a tener mercados modernos. Entonces, ya nos ha demostrado la historia que la fuerza no es la salida. Entonces, debemos de buscar acuerdos por consenso. Sin revelar nombres, Jacqueline Rivera asegura que su consejo municipal ya está conformado y que serán los capitalinos la prioridad a la hora de tomar decisiones, al tiempo que promete una gestión transparente. De paso, pone en duda el manejo de fondos cuando Norman Quijano estuvo al frente de la comuna. Más de 35 millones de dólares que titularizó, no hemos podido registrar una sola obra. Porque Norman hizo, reconstruyó tres parques. Era una inversión de 900 mil dólares, un millón de dólares entre las tres plazas. Pero él titularizó 35 millones de dólares. Sobre los señalamientos desde diversos sectores, por lo que consideran una campaña adelantada respecto a las presidenciales del 2019, asegura que su partido está actuando correcto, pero señala a su principal adversario. Yo sí creo que hay de parte del partido ARENA especialmente un temor. Porque quien ha sacado sus candidatos es ARENA. ARENA quiere correr y quiere usar a los candidatos a diputados y alcalde como caballitos de batalla para posicionar una candidatura presidencial. De ganar las elecciones municipales del 2018, Jacqueline Rivera se convertiría en la segunda mujer que lideraría la alcaldía de San Salvador. Promete agotar hasta las últimas instancias del diálogo para dar solución a los problemas de la capital. El principal es el desorden por el comercio informal. Este es un informe de Rosa Murataya. En más temas políticos, el presidente del COENA presentará la plataforma legislativa en la próxima quincena de diciembre, en la primera quincena de diciembre. Y de eso nos habla el periodista Inmar Batres hasta nuestra sala de redacción con quien nos enlazamos. Inmar, cuéntanos más. Bienvenido. Bien, ahí teníamos a Inmar Batres que más adelante vamos a estar haciendo enlace con él y es que precisamente hoy el COENA presentó la plataforma legislativa para las próximas elecciones y es importante pues dar a conocer esta información que más adelante vamos a estar ampliando con el periodista Inmar Batres. En más, el presidente de la Asamblea Legislativa reveló que han existido acercamientos con el alcalde Nayib Bukele de cara a los comicios presidenciales del 2019, contrario a lo que manifestó semanas atrás cuando dijo que no tenía cabida en el partido naranja. Ahora el diputado de Gana resalta el respaldo que tiene Bukele de la población. Yo le he manifestado pues que él tiene todo el derecho, tiene toda la aspiración y tiene todas las credenciales como para hacerlo. Pero no es que estemos platicando de hacer algún acuerdo en este momento. De hecho, pues le manifestaba que nuestro esfuerzo en este momento como Gana es para diputados y alcaldes y bueno, hemos quedado en seguir platicando pero no hay nada concreto sobre eso. ¿Se van a reunir con él y el alcalde? Seguro nos podremos reunir con él, no tenemos ningún problema. Yo creo que es de reconocer que el alcalde Bukele tiene el apoyo y el respaldo de mucha gente en este país y no lo digo yo, sino que las encuestas pues lo dan a conocer como el político mejor evaluado por la población. Desde San Salvador, Nayib Bukele ya reaccionó ante estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter asegurando que su movimiento es horizontal y su futuro no lo decide él. El político dijo que en estos momentos nadie ha hablado de coaliciones con ningún partido político existente. En más temas políticos, Eduardo Escobar, representante del Movimiento de Acción Ciudadana, dio datos relacionados al Centro de Monitoreo, Transparencia y Democracia que fue lanzado oficialmente en un hotel capitalino. Brindar a la opinión pública información confiable sobre el financiamiento y la democracia interna de los partidos políticos es uno de los objetivos del centro, dijo Escobar. El trabajo desarrollado no solo será para las próximas elecciones del 2018 sin una labor permanente, agregó. En este caso pues se van a realizar una serie de acciones como la elaboración de informes, elaboración de un índice de transparencia, eventos públicos donde se va a dar a conocer el estado de estas dos materias en el tema de partidos políticos. En esta ocasión presentamos un informe de democracia interna donde evaluamos los recientes procesos que realizaron los partidos políticos para elegir a sus candidatos de cara a la elección 2018. En esta ocasión tenemos la participación de casi 90 mil personas que son las que ahora han dado su voto para decidir quiénes van a ser los candidatos que van a competir en la elección 2018. Entonces es positivo. Y continuaremos hablando de temas electorales. Retomaremos el enlace con nuestro compañero Inmar Batres en la sala de redacción. Por supuesto, tienes detalles de lo que dijo el Coena y es que presentó esta plataforma legislativa. Ya hay fecha exacta, Inmar, bienvenido. Muy buenas tardes compañeros. Así es, por supuesto, como ustedes han visto en las últimas semanas y como los amigos televidentes también, los partidos políticos ya están calentando motores previo al 4 de marzo. Precisamente para tratar de convencer al electorado, están realizando diferentes consultas. Esta vez fue el partido AERA quien realizó otra consulta al interior precisamente del Instituto Político con siete sectores, entre ellos el campesino, el empresarial, el femenino, el obrero y otros sectores precisamente para hablar de qué. De la plataforma que van a presentar todos los diputados o las guías que van a seguir desde 2018 hasta 2021. Por supuesto que vamos a escuchar qué dijeron los que estaban ahí en la sede central del partido AERA. Lo que hemos analizado junto a nuestros candidatos es que la población nos está pidiendo propuestas concretas y hemos identificado que los temas principales sobre los cuales nosotros creemos que el país puede ser más es en empleo, en salud, en educación, en seguridad y en reforma política y transparencia. Ahí van saliendo temas como los obstáculos que hay en la inversión y el empleo con la excesiva burocracia y trámites. Para nuestros compatriotas en el exterior estamos viendo todas las estrategias que los puedan incluir ya no solo como parte electoral dentro del voto en el exterior sino también las ofertas que se les pueden brindar a ellos para mejorar tanto su estatus como nacional salvadoreño y su situación de representantes de nuestro país en el exterior en cualquier país. Esta es la cuarta reunión que realiza el partido AERA basándose en varios pilares, entre ellos educación, salud y también a seguridad. Por supuesto que el tema económico es parte de estas conversaciones. Escuchemos a continuación qué dicen sobre el tema agropecuario. El sector agropecuario y campesino ha estado abandonado hace mucho tiempo, especialmente ahora. Esperamos que las recomendaciones que nosotros ya hemos hecho, veíamos casi 35 campesinos de diferentes zonas del país involucrados en esto y ha sido una jornada muy preciosa porque creo que han sido los elementos necesarios para poder desarrollar el futuro de nuestro país. Pero si usted se pregunta si todavía faltan más jornadas de trabajo, por supuesto, faltan todavía dos para lograr redactar el documento y precisamente ser presentado a la población y ese documento se pondrá en marcha para todos aquellos aspirantes que resuelten electos para diputados de 2018 a 2021 para legislar precisamente esos tres años, compañeros. Bien, Inmar, gracias por este informe que nos has brindado. Ya estamos conociendo, Armando y amigos televidentes, cómo se están preparando los partidos políticos de cara a los comicios del próximo año y también el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Inmar. Buenas tardes. La única red que conecta negocios al instante. Y tu negocio ya está en red. Presenta. Vamos a pasar a otros temas. Este día es muy importante para la comunidad no videntes en el país. Veamos más. Los ciegos en El Salvador tienen un profesor a quien agradecer. Se trata de Fausto Aguilar Peñate, considerado el precursor de la lucha por los derechos de las personas no videntes en el país. Falleció hace siete años. Incluso la Asamblea Legislativa lo nombró ciudadano ejemplar en 1993. Quedó huérfano de padre y madre a los ocho años de edad. Trabajó desde muy joven y en un accidente perdió la vista totalmente, a los dieciocho años de edad. Hablamos con dos de sus sobrinos y que compartieron parte de su historia. Entonces era un hombre que no tenía quien lo respaldara, ni quien lo apoyara, ni económica, ni emocional, ni de ninguna manera. Entonces él buscó apoyo en el presidente que estaba en ese tiempo. Solo tenía que ser una persona muy especial, que haya sufrido mucho, como para poder sentir el dolor de los que realmente están sufriendo. Tras recuperarse de su nueva condición física, tomó conciencia sobre las múltiples dificultades que sufrían las personas no videntes, para hacer efectivo sus derechos como ciudadano y ser humano. Entonces era un hombre que no tenía quien lo respaldara, ni quien lo apoyara, ni económica, ni emocional, ni de ninguna manera. Los ciegos eran mendigos y eso es lo que luchó, para que ningún ciego se viera como mendigo ni como lisiado. Pasaba constantemente pensando cómo hacer para superar a todos los no videntes, a los sordos, a los mudos, porque realmente él consideró que eran unas personas que merecían el apoyo y no solamente el apoyo de alimenticios, sino que también que pudieran estudiar y destacarse, porque la persona de esa condición... Ahora se celebra el natalicio número 107, del profesor Fausto Aguilar Peñate, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación para Ciegos Eugenia de Dueñas, lugar que construyó y fundó con la ayuda de otras personas. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Mientras, algunos ciudadanos creen que no hay políticas adecuadas y suficientes para responder a las múltiples necesidades de las personas no videntes. Estas son sus opiniones. Bueno, hay un sector que no le da importancia. Hay otro porque, por ejemplo, que vemos a alguien vidente y le ayudamos a pasar la calle, porque vemos muchas personas así. Y que las aceras en algunos lugares ya están acondicionadas para que ellos caminen con seguridad. Ahora falta mucho, porque darle apertura para otras cosas. Siento que es un colectivo que no es tomado en cuenta como se debe. O sea, si se fija todas las estructuras y todo está hecho en base a las personas que, digamos, estamos bien físicamente con nuestros cinco sentidos. A mi manera de ver veo que no se les trata bien. Sí, se ve bastante personas en las calles que necesitan atención y no se recibe. Yo así considero. Bueno, yo veo que están marginados. ¿Por qué? Bueno, porque se ve mucha queja en los medios de comunicación, va, cerca de eso, de la atención, pues más que todo para esa clase de personas, va. Sí se puede decir que si no hay una atención adecuada, pues. La única red que conecta negocios al instante. ¿Y tu negocio ya está en red? ¡Presentó! Y familiares de víctimas de mala praxis y negligencia médica acudieron a las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En busca de apoyo y respuesta a sus denuncias. Veamos más. Él es Miguelito. Según su abuelita, un sábado ingresó de emergencia al hospital de Hilo Vasco, cuando aún tenía tres años de edad. La fuerte e incesante fiebre preocupó a su familia y los médicos diagnosticaron un supuesto caso de dengue. En ese momento, su familia no sospechaba lo que sucedía, hasta que el menor pidió ir al baño acompañado de su madre. Pero yo no siento mis pies, le digo. Ya los tenía, el niño prácticamente de ahí lo han sacado ya para explotar, hinchado, todo. Dos días después de su visita al hospital, el aspecto de sus pies y manos cambiaron radicalmente. Ya salieron negreando más los miembros al niño. Como ver una uva remadura. Sin una explicación, sometieron a sus padres a un examen de conciencia en el que les dieron a elegir entre la amputación de sus extremidades y dejar que la supuesta enfermedad se extendiera por todo su cuerpo. Seis años después de aquel suceso, el daño no solo es físico. Me molesta. ¿Qué te dicen, Miguelito? Me pegan con una paqueta de bombo. Su familia acusa de mala praxis a doctores del hospital de Hilo Vasco. Exigen además una indemnización. Como el caso de Miguelito, existen miles de historias en el país. Este miércoles, familiares y víctimas de negligencia y mala praxis llegaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se presentó una resolución sobre la situación de acreditación profesional de médicos forenses. A la fecha, pocos casos se han judicializado exitosamente. El problema es que a la hora de hacer la deducción de responsabilidad en los procesos judiciales, no han sido posibles porque los médicos forenses, dije médicos forenses con ese nombramiento, pero sin tener esas facultades porque no están acreditados académicamente como tales, entonces no han sabido dar respuesta en los procesos judiciales. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos exige solución a este problema desde el año 2004. Los avances son pocos y mientras tanto, al menos 1.500 casos concretos pídense de una respuesta ante sus demandas. Exigen al Estado cerciorarse que quienes desempeñan esta labor no sean médicos generales, como se ha hecho durante más de 30 años. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Sin duda son alarmantes las cifras de personas que han sido víctimas de mala praxis. Ahí tenía ya usted la información para que pueda hacer sus denuncias al respecto. Por supuesto, lo importante es denunciar para que las instituciones respondan. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver tenemos detalles de un retén específicamente para motociclistas. Los resultados al volver. Gracias por continuar con la emisión de Noticiero Hechos Tarde. Como le mencionábamos, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil instaló este jueves un control para motociclistas sobre la 25 Avenida Sur en el sentido que conduce a la colonia Monserrat. Con el objetivo de verificar que los conductores portaran todos los documentos en regla, gracias a esta medida, la tendencia de motociclistas que circulan sin licencia disminuido significativamente, al menos así lo dicen los agentes de la Policía Nacional Civil. Hemos visto que sí, ya están acatando la disposición de mandar su licencia de conducir, ya que anteriormente sí, había visto bastante imposición de esquela con respecto a no portar su licencia de conducir. Pero sí, ahora sí ya ha mejorado bastante, sí, porque ya en los controles vehiculares ya es poco el conductor que aparece sin licencia. Es más, tal vez cuando los paramos, tal vez solamente son por no portar la tarjeta de circulación o tarjeta vencida, pero al contrario, ya la mayoría sí ha acatado la disposición para la licencia de conducir. Y lastimosamente, las unidades del transporte colectivo continúan registrándose hechos violentos. Para el caso, un hombre fue atacado en un bus de la Ruta 111 que hace su recorrido de Hilo Vasco a San Salvador. El hecho se registró en la entrada de Cojutepeque, en la parada de buses conocida como Huarte Tirol-Denninger. Según la policía, su atacante se conducía en un automóvil particular y al momento que la unidad hizo la parada para que subiera pasajeros, le disparó desde fuera al hombre identificado como Elvis Enrique Rivera Alvarenga, 30 años de edad. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, específicamente al Hospital Nuestra Señora de Víctima de Fátima, en Cojutepeque, donde falleció. Una lesión única a nivel de la cabeza. Lo recibimos aquí, pues en un estado delicado, prácticamente venía en un estado pre-morte. ¿La muerte de él fue a raíz de un disparo? Sí, como le explico, tenía nada más una lesión única a nivel de la cabeza. No había ningún otro tipo de lesión y solo había evidencia de un disparo. Y en más hechos de violencia, al menos cuatro asesinatos ha registrado la Fiscalía General de la República y los ha reportado a través de su cuenta en Twitter. Informó que un hombre murió violentamente en una quebrada ubicada al final de la colonia San José, en Soyapango. El Ministerio Público también reportó el levantamiento de un cadáver del sexo masculino en Jiquilisco, Usulután. Además, confirmó el homicidio de otro hombre en el cantón Malacof, del municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador. Y vamos a temas judiciales, porque el Juzgado de Paz de Apopa decretó detención provisional en contra de José Adán Mejíbar Miranda por los delitos de feminicidio agravado y homicidio atentado y giró orden de detención en su contra. Él se encuentra profundo. Recordemos que este hombre atacó a su pareja frente a sus dos hijos menores de edad en plena vía pública, en Apopa. Bueno, y sin duda el respeto de los derechos humanos siempre está en tela de juicio para entidades encargadas sobre este tema. Aseguran que todavía está pendiente el papel de las autoridades a la hora de resolver esta situación. Evidentemente ahí no se puede hablar de que no haya abuso de la fuerza. Lo malo es pensar que eso es lo único que hace la policía. Todo debe ser en el marco del respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos fundamentales pareciera una cuenta pendiente para el Estado salvadoreño. Diversas denuncias se hacen en contra de los cuerpos de seguridad y los grupos de estructuras criminales. Este año al menos 200 casos han llegado hasta la Procuraduría de Derechos Humanos. Raquel Caballero de Guevara habla de las estadísticas de denuncias en esos casos y no deja de lado la vigilancia al papel de las autoridades. En este año hemos atendido un promedio de 200 denuncias que hemos recibido y algunos casos muy concretos de ejecuciones extralegales. Al menos en mi mandato yo he firmado unas 6 casos de ejecuciones extralegales. Howard Cotto reacciona tajantemente sobre el tema. Si bien es cierto la policía tiene que usar la fuerza cuando es necesario, también pone en evidencia que la prevención es una de las principales tareas de la institución que él dirige. La fuerza pública es para ejercer la fuerza cuando es necesaria. Y en un país donde tenemos los índices de violencia y delincuencia como los tenemos en El Salvador, es necesario también contar con herramientas de ese tipo. Lo malo es pensar que eso es lo único que hace la policía. Procuramos por todos los medios posibles regular la actuación de la policía cuando se trata de usar la fuerza. Quien también pone el dedo en la llaga es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, valiéndose de cifras de la Fiscalía y Policía. Asegura que todo apunta que en el terreno sí se cometen violaciones a los derechos humanos. Señala también que los llamados que el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, hace públicamente sobre la pena de muerte son preocupantes. Cuando el presidente Gallegos habla en favor de la pena de muerte, que ha hablado repetidas veces, está oponiéndose a convenios internacionales de El Salvador, que son convenios de derechos humanos. Además, que un presidente de la Asamblea esté contra los derechos humanos, hay un policía muerto por cada 50 mareros o delincuentes muertos. Evidentemente ahí no se puede hablar de que no haya abuso de la fuerza. También esperan que las acciones de prevención de la Fuerza Armada en las calles sean temporales, mientras que Raquel Caballero se comprometió a vigilar las acciones de la seguridad pública en el terreno. El tema fue punto de análisis de un conversatorio en el contexto de la Semana de la Prevención de la Violencia, organizado por el Consejo Nacional de Seguridad, con imágenes de Lenis Bolaños. Informó Ingmar Batres. Y ahora queremos presentarle un cantón que se ubica al occidente del país, donde los pobladores han logrado vivir sin violencia ni delincuencia. Por supuesto, muchos nos estamos preguntando qué están haciendo ellos, y es que los pobladores se han organizado para que estos grupos no les roben la tranquilidad. Polvorientas, pero tranquilas. Es la descripción que hacen los habitantes al referirse a las calles de la presa. Un cantón ubicado en el Congo, donde respirar tranquilidad es posible. En este lugar no existe la violencia. Aquí el fantasma de la delincuencia no se atreve a llegar por una razón. Y el que dicen que por ahí viene, que dicen que es delincuente, que no es aquí, va a ver qué será, que aquí ligerito, como en ese por ahí, está serenado. Palabras fuertes, como la unión de los habitantes de este lugar, que no han permitido que las pandillas hagan de las suyas. Ellos mismos se las buscan, ellos mismos. En lo transcurrido del año, en la presa solo se registran tres homicidios, y según los pobladores, las víctimas fueron personas que llegaron tratando de atemorizarlos. Gracias a Dios aquí tenemos un lugar bastante sano en ese aspecto, porque se dice, ¿verdad?, que alrededor de la medianoche el que anda inventando lo vienen a dar, no se sabe quién, no se dice quién. Y no pueden detrás porque es por gusto, no tienen apoyo, ¿verdad? Y si no tienen apoyo, una gente sin apoyo en un lugar, no es nadie. Son reservados, hablan poco del tema, pero aseguran que están organizados. Con frecuencia se reúnen para analizar la seguridad de la zona y evaluar el comportamiento de los jóvenes de la comunidad, porque no quieren que tomen malos caminos. De pequeño ya vamos educando a los hijos, ¿verdad? A la escuela, al trabajo, de ahí salir a vagar. No salen a vagar, porque lo primero que aquí no queremos, ¿verdad?, que alguien le diga a uno, mira, tu hijo, comanda en malos pasos. Aquí no te dejan que salgas a las calles de papás. Y de lo contrario, ¿qué pasa? Si vos te salís de escondidas de ellos, ¿te castigan? Sí, me castigan. ¿Qué castigo te hacen? Me pegan. ¿Y vos qué pensás de eso, que te traten así tus papás, que te corrigen? Está bueno, está bueno, porque así yo puedo ser un hombre de bien, ya que después cuando esté más grande. Quienes viven en la presa no andan con rodeos. De día y de noche mantienen vigilado el cantón, sin generar la menor de las sospechas, para seguir viviendo en paz. Así también vigilan a sus hijos, porque son del pensamiento que para prevenir la delincuencia, deben educar y corregir primero a los suyos. Toda la delincuencia que hay es referente a los derechos humanos, porque si agarran una persona que anda en malos pasos, tal vez el acometidor, niño de pequeño que mata, y ese no lo julgan porque mató, sino que julgan al mayor de edad. Pero ese queda siempre con el entusiasmo que aprendió a matar, y que mata y sigue matando, porque la ley lo abraza a él, por menor de edad. Son habitantes que se trazaron la meta de evitar el golpe de la delincuencia. El trabajo organizado les permite vivir tranquilos, y han prometido mantener vigilada a la comunidad, para evitar la presencia de personas con malas intenciones. Vienen aquí a sentirse machitos más que los otros, y aquí hay gente que también no se deja, no se deja molestar de otros. Con imágenes de Alfredo López Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y en esta emisión de Hechos, también tenemos más información que se ha generado en las últimas horas. Para eso nos vamos a enlazar con la periodista Azucena Sandoval. Que nos tiene detalles de un programa destinado para jóvenes llamado Preyte. Adelante, Azucena, cuéntanos. Muy buenas tardes, efectivamente estoy en el auditorio de La Paz del Centro Cultural Legislativo, en donde en el transcurso de la mañana, decenas de niños de diferentes centros educativos del Centro Histórico, recibieron un diploma de participación del programa GRACE, que ha sido implementado en el país desde hace varios años. Vamos a escuchar más detalles en la nota que les he preparado. El programa de educación y entrenamiento en resistencia a las pandillas GRACE, por sus siglas en inglés, es una iniciativa internacional que se implementa en nuestro país desde el 2010. ¿Hoy es un día? ¡Gracias! Se trata de un plan de estudios de concientización para jóvenes, a fin de que tomen las mejores decisiones en su vida. Esta pequeña de 11 años tiene muy claro lo que a su edad debe evitar. Hay que someternos más a las pandillas porque como eso ya nos traen muchas cosas y podemos parar a la cárcel o podemos parar a los muertos. Y sobre lo de las relaciones sexuales, no hay que tener atentrán edad, porque puede tener consecuencias porque hay algunas niñas que no tienen el cuerpo desarrollado y pueda que aborten, pueda que los niños tampoco nos hagan cargo. Ella, al igual que sus compañeros y estudiantes de varios centros educativos del Centro Histórico, recibieron un diploma de participación del programa, el cual es impartido por policías capacitados para trabajar con menores de edad. Permite eso, de poder ayudar a prevenir que el niño y la niña participen o vaya a incorporarse en actos de violencia. Está desarrollado por policías expertos, o sea, no es cualquier policía que tuvo esa oportunidad de estar con ustedes en el aula. El programa es apoyado por la Embajada de los Estados Unidos, pero también por el Ministerio de Educación. Qué bonito cuando estos niños y niñas aprenden maneras correctas de comportarse ante las acechanzas de tantas dificultades que nos presenta la sociedad. Está diseñado para estudiantes que se encuentran en las edades previas a las que, según las autoridades, se inician en las pandillas y conductas delictivas. Inició en 1991 en Estados Unidos y hoy ya forma parte de los programas de estudios de algunos centros educativos salvadoreños. Las autoridades policiales además confirmaron que la próxima semana continuarán con la entrega de diplomas a los niños que han participado de este programa. Con esa información yo regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Azucena. Gracias por esta información que nos has brindado respecto a este programa de jóvenes. Ahora continuamos con otro tema. La Cámara Primero de lo Penal revocó el sobreseguimiento definitivo dado por el Juzgado Primero de Instrucción contra Guillermo Mazabrizuela. El ex ministro de Salud Guillermo Mazabrizuela es procesado por el delito de negociaciones ilícitas en la construcción del Hospital San Pedro de Usulután y la reconstrucción del Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. En más temas nuevamente, veteranos de guerra de la Fuerza Armada salieron a las calles y protestaron frente a la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Su descontento se debe a que, según ellos, el gobierno no ha cumplido sus obligaciones de indemnización a quienes combatieron durante el conflicto armado. Además acusan a los dirigentes del partido FMLN de no estar luchando por los beneficios que históricamente les prometieron. Y quemamos la bandera en señal de protesta por las inconformidades que este gobierno está haciendo. La gente del frente solo quiso cambiar de la pobreza, de vivir en el suelo, de destruir la economía de este país durante el conflicto y ahora son los nuevos millonarios de este país. Entonces, esa bandera ha sido bofetada, cortada, violentada y en base a eso, por eso nosotros la quemamos, porque nosotros sí creemos en la libertad de expresión. Y vamos a cambiar de tema. Para eso nos enlazamos con el periodista Néstor Hernández que tiene importante información sobre el sector industria del Salvador. Néstor, adelante, cuéntenos qué pasó en el Foro Industrial. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Comentarles que el sector industrial del país ha hablado acerca de la situación que se vive en cuanto al crecimiento de este rubro y aseguran que de momento tiene un par de situaciones que están generando un poco de retroceso. Por ejemplo, aseguran que el sector industrial está afectando el tema de la violencia que hay en El Salvador desde hace varios años, pero también el tema de la tramitología, porque aseguran que se necesitan reducir tiempos, sobre todo cerca de un 15 o 20% que podría lograrse si se redujeran la cantidad de procesos que debe realizarse de manera burocrática en El Salvador para los diferentes trámites que ellos realizan. Escuchemos a continuación más detalles al respecto. Mire, yo creo que son cuestiones que están en la mesa de discusión. Ya vio que recientemente se dio un veto presidencial para la ley de simplificación administrativa. Consideramos que eso ha sido quizás una pausa. No lo consideramos como un retroceso realmente, porque esperamos que la ley que ellos han anunciado, que la le sustituirá, pues sea tan positiva y agilice la tramitología. Yo la veo una industria creciente y pujante, porque la mano de obra salvadoreña es el capital más grande que tenemos los industriales, y ahí están. Lo único que necesitamos es que tengamos un plan de trabajo en el gobierno que no dure solo 5 años, que dure 20 años y que el que llegue a ese gobierno que le dé una continuidad. No que cada uno que llega quiera hacer cambios diferentes. Eso es lo que nos afecta realmente. Y hablando acerca del desarrollo que necesita el sector industrial para los próximos años, hoy se realizó un foro en un hotel capitalino en el cual diferentes empresas, también la Asociación Salvadoreña Industriales, ha hablado acerca de la importancia de ser una innovación, de ser una industria 4.0, hablar acerca de cómo se debe avanzar, dar pasos, por ejemplo, a la tecnología 3D, utilizar otro tipo de mecanismos y de maquinaria para poder dar una mejor calidad en cuanto a los servicios y en cuanto a los productos que entrega el sector industrial del país. Así que de momento es la información que les tenemos, compañeros. Regreso con ustedes hasta el estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Néstor. Gracias por la información. Vamos a hacer pausa, regresamos con más hechos. Y bueno, de esa manera ponemos punto final a esta emisión de Noticiero Hechos Tarde. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones.